buenos días con la mañana son las 11 de la mañana en un madrugado como dos verdaderos campeones vamos en dirección a what si si no la verdad o algo así que está aquí en el centro y tienen mercadillo de amuletos vamos a echar un vistazo por ahí y luego a seguir la hoja de ruta que vamos a preparar para hoy mira esta es como llamar a atención es el rey de tailandia un churralon con las medallas estas pero también así que se me va a descubrir la fecha y este también con la nueva ¿Cuánto es uno? Este es lo que hay en Chiang Mai, no recuerdo el nombre del tempo. Este es lo que hay en Chiang Mai, no recuerdo que hay en Chiang Mai, no recuerdo que hay en Chiang Mai. ¿Veis aquí? Propita. Hostia, el tigre sin cabeza de Chiang Mai. Aquí otra vez repetido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? El tigre clásico. ¿Cuánto? ¿Dónde está? Aquí, uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí. ¿Vale? ¿Tigre? 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 Si. Pero a mí, de la que se da el agua. ¿Qué pasa? Cuando las estoy montando el chunguito, hay amorcillas que tengo. ¿Cuál es el tigre? La moneda Sí Como el tono de la fortuna Y trae unos retornos de los dos ¿Nada? Tengo unas figuras Las cosillas de agudas como el día de nacimiento, rayo, cabeza, era Juan ¿Quieres comprar? ¿No te interesa? ¿Qué hacerle? Las moneditas, medallas, amuletos Está por todo esta, tío, qué barbaridad Por todo, eh Que se ve más que en Tailandia 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 ¿Visto? Tailandia Tailandia 120.000 Tailandia 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 No es tan barato, ¿no? ¿Qué es? Mira, este es el mismo de antes. De chamboy. Hola, ¿dónde? Ah, ya es. Sí, aquí está. ¿La gente quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Sí, sí. ¿Quién quiere? ¿Le quieres dar por ese pollo o le quieres intentar? Aquí hay un tigre. Ah, lo quiero, lo quiero. Aquí hay un tigre. Aquí hay un tigre. ¿Has mirado algo que tenga el tigre o tal? Como si le quieres hacer dos por uno o tal. Nada más. Un poco. Un poco. ¿Qué es? Un poco. Un poco. Un poco. ¿Qué hay? Un poco. ¿Qué bonito es este? Un poco. 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 Ok. Un poco. ¿Estaba aquí el resto? Un poco. ¿El de tigre? Sí, lo tengo localizado. ¿Quieres que le damos? Sí. Si quieres incluir este, lo tiramos del fondo. Vale. Este me ha gustado. Sí. Es curioso. Y este también. Las figuritas por ahí. Joder. Qué mierda. Está sudada con el resfriado que llego. Míralo. Un poco también aquí. Ah, pues tiene pegados. El tigre zipotón. El mono. Un mono. El mono hipotón también. ¿Y pones tu producción en el fondo? Vale. En el fondo. Buda. Buda. Yes. Ah, yes. Es un poco cool. Un poco cool. De lado. Este es el que tengo. Mira las medallas estas de gama 5. Están por todo. Están por todo. Ahora hay que buscar la historia porque no entiendo la relación. No entiendo. Prapita, nice. Vamos a ver. 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 30,000 euros. Un euro y medio. Esto mola, tío. Es un corazón de China. China. No entiendo la bandera. Sí. No entiendo la bandera. Menos de un euro. ¿Y qué? Prapakut, que nació del semen de Buda que quedó impregnado en un acuendo budista. Y que cuando fue a lavarlo al río. Una sirena que pasaba por ahí se bebió los restos del semen. Y de ahí nació Traupakut. quantitatively muy 이쁠. Si. Tienes de justicia. Gracias.